Música Bueno, para hacer esta muñeca me he cogido un círculo y os pasaré el patrón para que lo tengáis Como siempre lo he cosido por todo el borde y ahora hago la abertura en la parte de atrás Para introducir el relleno Me corto un pelín la parte de atrás y por ahí voy a meter el relleno Le doy la vuelta a la tela y relleno pues como siempre a tope Como si fuese a explotar la cabeza Música Y ahora una vez que lo tengo así Me preocupo de que la parte de abajo Que es donde va a ir Digamos la parte que no va a llevar pelo, que va a ir libre Me quede sin arruga Entonces voy metiendo por ahí y apretando bien el relleno Una vez que ya lo tengo así Súper bien apretado ¿Veis? Esta va a ser la carita que va a ir en este cuerpo Una carita bastante grande Ahora me hago Uno y dos puntitos Ahora os voy a decir la medida ¿Vale? La medida va a ser Desde la costura hacia arriba Siete centímetros ¿Vale? Desde la costura hacia arriba Y entre puntito y puntito vamos a tener otros siete centímetros Siete centímetros de aquí a aquí Y entre puntito y puntito otros siete centímetros Ahora Me voy a coger las bolitas Me voy a coger Este tamaño más o menos Voy a coger Con hilo dorsal Y voy a empezar rematando bien en la parte de atrás Y voy a entrar Y voy a salir Justo por el puntito Que me he marcado Esta bolita Veo que me queda muy pequeña Entonces pues yo le voy a poner una bolita bastante más grande Entro Y salgo A la parte Donde he entrado Y aprieto ahí Vuelvo a entrar Salgo justo donde tengo la bolita Entro por aquí Y salgo por detrás de la bolita Hacia atrás Y tiro fuerte Hacia adentro ¿Veis? Tiro fuerte Como hay hilo dorsal Puedo tirar Sin que se rompa Vuelvo a salir Esto lo hago tres veces en cada ojo Entro Y vuelvo a salir por la parte de atrás Y tiro bien del hilo ¿Veis? Así de esta forma Ahora me voy al otro lado Y hago lo mismo Entro Hasta salir Al puntito que me he marcado Y salgo A la parte de atrás Igual que he hecho antes De la misma forma Vuelvo a entrar Y vuelvo a salir Tirando del hilo Y vuelvo a entrar Salgo a la parte de atrás Y tiro del hilo ¿Veis? Y tiro bien del hilo Así de esta forma Nos tiene que quedar la carita Ahora una vez que ya He salido Remato bien Cuesta un pelín Porque está la tela muy apretada Una vez que he rematado Puesto el hilo Y me cojo Un trozo de hilo Me cojo un trozo de la misma tela Y se la pego Como hago siempre En la parte de atrás Pongo silicona Por todo el borde Y pego Así De esta forma Y ahora Me voy a coger Los pasteles Porque vamos a empezar A dibujar La carita Vamos a empezar A ponerle Los pasteles Me cojo La brocha pequeña Coloco bien las bolitas Así Ahora después Le ponemos las pestañas Me cojo marrón claro Y voy Poniendo Alrededor del ojo Me cojo Un poquito De marrón oscuro Y pongo Por la parte de arriba Así De esta forma ¿Veis? Ahora Me cojo La otra brocha Y con el colorete Rosa Pongo Colorete Por toda la parte De abajo Extendiendo bien Otra brocha Y con el colorete Y con el colorete Vamos a empezar todo lo que hago lo extiendo bien a esta muñequita no le voy a hacer boca pero si queréis hacerle boca como a Ofelia yo esta la voy a hacer como la que hacía al principio yo al principio hacía este tipo de muñecas vale, me voy a coger rosa claro y le voy a poner un pelín esto es tela de algodón ya sabéis, no es tela elástica vale, y una vez que yo ya vea que tengo el colorete extendido por todo me voy a poner un pelín y una vez me va a pintar la cebo con ella le voy a poner un pelín Lo extiendo muy bien, ¿eh? Y voy poniendo hasta que me queden los dos coloretes de la misma forma. Le pongo un poquito por la parte de abajo de la cara. ¿Veis? Así, de esta forma. No sé si se puede apreciar bien. Ahora le voy a colocar las pestañas. Me voy a coger la pestaña y voy a empezar a ponerla. Desde la parte del centro hacia el lado, más o menos por ahí, voy a cortar. Ahora ya la meto bien hacia abajo. Después habrá que pegarla. Y en la otra, pues hago lo mismo. De esta forma me gusta más que así tan grande. Entonces, la vamos a poner así, un poquito en un latero. Y esta pues la corto igual. Me cuesta un poco poner las pestañas con las uñas. Es lo único porque lo demás me apaño bastante bien. Pero mirad, las pestañas me cuesta un poco. Así que la voy a volver a quitar y la voy a volver a poner. Así. Después ya las pegaré yo con tranquilidad. Así, ¿veis? Primero le voy a pegar la cabeza al cuerpo. Me voy a cerrar esta zona de aquí poniendo un poco de silicona y ahí cierro. Y pego bien. Me la voy yo si es necesario aquí encima y pego bien. Así. Qué pena que no se ha precedido en el vídeo porque es tan grandoto. Bueno. Y ahora por la parte de abajo pues también le pongo por la parte de abajo del cuello. Y pego. Sujeto bien hasta que me pegue, ¿eh? Después cuando tenga el pelo pues ya le haremos los detalles. En principio este tipo de pestañas no es el que más me gusta, pero es el que tengo. Es probable que ahora después se las cambie porque creo que tengo unas libres. Entonces si las encuentro se las cambiaré. ¿Vale? Porque no me agrada mucho este tipo de pestañas. Sujeto bien ahí. Y pongo un poco más de silicona el pelo. Pero viene ahí hasta que sí. Gracias por ver el video.